Los sindicatos del país y algunos sectores privados se unirán a huelga indefinida este 10 de septiembre para oponerse al plan fiscal. Es por esta razón que el presidente ejecutivo de la Caja hace un llamado al personal de salud para que no se unan al movimiento, ya que los afectados directos serán los pacientes. Sigamos dándole los servicios de salud que requieren todos los costarricenses, que no se suspendan esos servicios y que no utilicemos a la Caja o la cesación de ciertos servicios como una medida de presión para otra área donde pueden haber desacuerdos. En caso de que se dé ausencia de personal, el gerente médico de la Caja aseguró que ya cuentan con un plan de contingencia y la idea es reprogramar las citas canceladas en menos de un mes. En el caso de la cirugía, la reprogramación sí tardaría más de un mes por la complejidad del procedimiento. El asunto no es pensar en las sanciones, el asunto es pensar en atender la mayoría o todos los pacientes. La experiencia las veces anteriores es que hemos logrado reponer en corto tiempo, a veces en menos de un mes, todas las citas que se han perdido. Igualmente las cirugías, a veces las cirugías es posible que se dure un poquito más por la complejidad básicamente. Según Macaya, ese día un grupo especializado estará monitoreando la situación en hospitales y evaiz.